vamos a ver, como se deriva raíz de x pues yo me acuerdo que hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, yo aprendí que la raíz la podía poner como potencia entonces, esto no es esto esto es x elevado a un medio entonces, esa es la regla de las potencias que sería, bajo el exponente y le resto 1 y esto sería un medio por x elevado a menos un medio un medio menos uno y menos un medio y ahora deshaciendo el infierno este me queda, como tiene un menos en el exponente es como si lo pusiera abajo mejor ponerlo así y luego lo pongo en forma de raíz así que la derivada de raíz de x es 1 partido raíz de x esa te la tiene que saber de memoria siempre porque es la que más te va a caer pero para hacer cualquier otra derivada que tenga raíces hay fórmulas muy absurdas por ahí que no valen pana ante el uso de la lógica además te valen solo si el índice es determinado índice la potencia determina potencia esto te vale siempre entonces la derivada sería 3 quintos por x elevado a 3 quintos menos uno 3 quintos menos uno ¿cuánto es? menos dos quintos y esto quedaría raíz quinta de x cuadrado ala ya he sacado otro ejercicio gracias 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 gracias